Nos vamos a ir a Chile, porque el conflicto por los reclamos mapuches históricos, reclamos que tienen que ver con las tierras, por supuesto, continúa y puso en una suerte de incrucijada, podríamos decir, a Gabriel Boric, Leti. Sí, totalmente. Nos vamos a lo que se conoce generalmente como la Araucanía, en el sur chileno, donde justamente se dan varias situaciones, ¿no? Por un lado, bueno, el reclamo, como lo mencionabas, histórico de los mapuches al territorio en el que viven, y por otro lado se dan, por un lado, denuncias de ataques en algunos sectores que sostienen que son los mapuches, otros sectores que dicen que se debe a otras cuestiones, organizaciones criminales, bueno, ahí hay acusaciones varias. Lo cierto es que es una zona de conflicto o donde se producen justamente este tipo de ataques, sobre todo a camiones, a los camioneros, que impiden muchas veces, bueno, justamente que puedan trasladarse. Se genera desabastecimiento, aumento de la mercadería, etcétera. Exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, durante el gobierno de Sebastián Piñera, lo que había hecho el presidente de derecha, había sido declarar el estado de excepción. Básicamente, militarizar parte de esta región. Sí. El presidente actual, Gabriel Boric, había prometido que iba a sacar a los militares, de hecho, fue lo que hizo cuando apenas asumió. Pero, ¿qué pasó? Bueno, estos ataques continuaron, de hecho, hubo algunos llamados a la resistencia armada, de hecho, bueno, quienes se pronunciaron en este sentido, incluso fueron demandados por el propio gobierno chileno. Pero en este contexto, lo que pasó es que se volvió a plantear o a decidir el estado de excepción. Esto, Feli, le generó una especie de grieta también dentro del gobierno, que recordemos, es una coalición en la cual, por ejemplo, está el Partido Comunista, que se opone a esta medida. Bueno, ¿qué se buscaba? Llevar adelante una especie de estado de excepción intermedio. Lo que se acordó, finalmente, es que es un estado de excepción que envía militares, pero solamente para, por ejemplo, permitir el paso a los camioneros en las rutas y no militarizar directamente una zona, una comuna, digamos, de pueblo originario. Así que veremos qué pasa, pero bueno, una situación muy complicada con un Boric, que lo mencionábamos, muy preparado ya para el 4 de septiembre, que va a ser el plebiscito, en el cual van a decidir los chilenos y chilenas si, finalmente, optan por dejar atrás la constitución pinochetista. Perfecto, gracias, Leti.